Sábado 28 de Marzo Regresan las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre A la Arena El Ángel Lucha Estelar El hombre más galán de la lucha libre mexicana El 1000% guapo Shocker Acompañado de Dragon Lee Para enfrentarse al triunfador de Japón La Sombra Y Dragón Rojo Junior Puro Shokomik Además, 4 luchas más No te pierdas este sensacional cartel Sábado 28 de Marzo 7 de la noche, Arena El Ángel Colonia Narciso Mendoza A un lado de Sanz Reynosa Venta de boletos, Arena El Ángel Wendy Nails Y Planet Comics